Luna Brony Media presenta Llegó la noche tierna Llegó la noche tierna Acosemos todos para que duerman bien pacíficamente Pero nunca puede faltar Los sueños oyentes Bienvenidos al Brony Leg Night Show El programa Doja Kiyo Noche está para entretenerse Tendremos temas semanales Buen humor y en Shidori Entrevistas, chismetitos y mucho más Este es un podcast de Luna Brony Acuéstate y puedo muy cómodo porque ya comenzamos Muy buenas noches a ustedes de la comunidad Bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast de Brony Leg Night Show Donde aquí la noche tierna también es para entretenerse Hola que tal, muy buenas noches Que bueno que estén llegando por todos ustedes aquí Iniciando este inicio de semana de lunes Buenas noches Un nuevo episodio más del podcast Brony Leg Night Show Así que traemos tanto para entretenerse y entretenimiento Con tema de la semana Y muchos más para todos ustedes los que están disfrutando aquí Y están acostados en sus camitas antes de dormir Pero no se preocupen Les traemos entretenimiento y tema de la semana Que no se la vayan a perder Chicos, ¿saben lo que significa? Recuerden que estaremos dando los lunes en las 10 de la noche Un nuevo episodio cada semana Porque ya queremos entretenimiento, ¿verdad? Pero ya estamos aquí Vengo aquí a entretenerse con todo Y con tema incluido de la semana Así que ya se la saben Brony Leg Night Show Un nuevo lunes más Un nuevo episodio Ya estamos aquí a esta hora Y es momento de disfrutarlo con todos ustedes Para disfrutar a todos los chiquillos y chiquillas Que están en sus camitas Y luego por esto Esa es la razón Así que ya Ya todos tranquilos Todos bien relajados Así que es momento de iniciar con todo Iniciando con el power Del inicio de semana De esta bonita noche Así que sin más preámbulos ¡Comenzamos! Pero antes de iniciar con el tema de la semana Le dejaremos un sabroso entremes Hace bastante tiempo Me dejaron, me encargaron Una tarea de ética y valores Que consistía en hacer Un collage De las cosas que a mí me parecieran Más hermosas Por ejemplo Yo puse paisajes Puse mujeres Amigos Desde muy pequeño A mí me han encantado Los pinche huevos Ustedes deben de saber Más que nada Porque en todos los videos Siempre los he dicho Me gustan los huevos con yema Los huevos en omelette Los huevos con chorizo Los huevos de mi tío Ah no Y más Más Mucho más Los huevos con chorizo Esos pinche huevos Aunque me den colesterol Me fascinan Así que dije ¿Por qué no enseñar a mis suscriptores Cómo hacer unos huevos Huevos Con chorizo? Cuando su pinche jefa Se vaya a trabajar El Sam's Se los puedan hacer Y puedan disfrutar Así que con esto Inauguramos la serie Cocinando con el video Los huevos con chorizo Son lo mejor Los ingredientes son Cuatro huevos Bueno Pueden ser los huevos que sean Pero yo agarre cuatro Porque aquí mis amigos Nomás me vinieron a grabar Si les daba huevo con chorizo Pero son cuatro Oh shit Un chorizo wey Del tamaño de mi vichola Así de grande Una Cuchara De plástico Porque la de vidrio Ay no No es de vidrio Que pedo La de La de fierro Como mi verga No están tan duras Como esta Bueno es que esta se pega a la verga Pues en el pinche sartén Aquí como pueden ver Se quema el pinche huevo A la verga pues Primeramente amigos Primeramente tenemos que encender El sartén A una temperatura Pues baja No muy alta Porque si no Los pinche huevos se queman Ahí está ya se prendió Si yo soy una verga Para esto de encender Por cierto Nosotros vamos a trabajar Con aceite sabrosano Porque sabrosano Huele rico Sabe mejor Y aparte pues cuesta Veinte pesos Así que ya que tenemos El sartén A una temperatura Caliente Lo que procederemos a hacer Es echarle un chorrito De aceite Nada más Un chorrito de aceite Y sabrosano ¿Está bien así? Echa de todo Echa de todo No puro pedo ¿Está bien? Bueno después Ya que tenemos el aceite así Lo empezamos como que a batir Huey Así para que se esparza ¿Eh? Bueno le echamos más a este vato Ahí está No pero no creo que sea mucho A lo mejor sabe malo luego Procedemos a echar el chorizo A ver prestalo Lo doblamos Pues debemos a echar ¿Cuánto le echas? Tú dices Todo 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 Ahí está Con eso basta Y de hecho Por eso mismo usamos El aceite Sabrosano Porque de seguro El pinche No troll Y te falta Que te saca este vato En el pinche chorizo Ya que tienes el chorizo Amigo Le empiezas a picar A la verga Como si fuera del Brian Hasta que ya Hasta que ya esté todo Posteriormente amigos Eh Tienen que Vertir los huevos En el chorizo Porque Para que pues El chorizo sin huevos No es nada Fuera de cura Ahí está De seguro A ti Güey Si estás viendo este video De seguro Te antojó Los pinche huevos Pero lástima Que Este verga Nomás va a tener La dicha de probarlos Ay el Prieto de la cámara Por cierto Recuerda Si eres de con Alep No te voy a culear los huevos Son comida Güey Son comida Ya que el chorizo Ya está listo Güey Ya lo que hacemos Es vertir los huevos A ver el otro Así queda mejor amigos Ahora A ver Con una mano Y la otra una Como así lo pasó también A la verga Ya que vertimos Todos los huevos Como pueden ver Ya está agarrando forma El pinche feto este Así que Solamente empezamos A revolver Antes de que De que esto Se junta con el aceite Era con clara Güey También Y la salga Cebollita Vertimos un poquito De sal Para que De el toque Maestro Al huevo con chorizo Nosotros Así de estar Según yo no Güey A la verga Güey ¿Por qué salió así? Revuelva a la verga Antes de que salga No mames Pinche mano apestosa A huevo A la verga Yo pensé que Está muy bajita la flama A lo mejor va a tardar más A ver Apágale abanico Te apagó a la verga Ya está No Así va quedando Una consistencia A verga Pero eso llevaba Nada más No Hacele un perro A la verga Mejor ya Hago un chorro ¿Por qué salga la bestia? ¿Por dónde verga? ¿Por qué huevo usted? Tenía hambre Antes de la verga No hay serenado ni conmigo Me van a ganar Hablarle a mi mamá A la verga Ahí, 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 ahí Mande Qué rico La verga Me vas a comer No, entonces no vamos a comer Ya va Bueno, vamos a comer No, no, ya está saliendo Ya está saliendo Sí, estoy viendo Yo lo estoy haciendo Ya está saliendo Ya el error Cállate a la verga Uy, güey Pero 6 para medio chorizo Está bien, güey, ¿no? O sea, ni modo Ni modo que le es un cerotito Así, güey, de chorizo No, la verdad Se me hace mucho Mucho huevo Para la... Sí, pues se te peba la vega Ahí está O sea... Ah, güey, güey, a la verga No salió, güey No, esta madre va para YouTube Vamos a revolucionar El MasterChef A ver, ¿no? Al rato que nos llame, ¿no? A mí porque hice todo el trabajo Te lo vas a comer tú A la verga Así que, amigos Si le sale así como Como esa madre Que le ponen la pizza No se preocupen, o sea Sí, preocupense No se preocupen O sea, solamente Ustedes revolvanle A la verga, pues Y ya va a salir Sí, güey, no mames Esa madre de mi mamá De 93 minutos Ya está saliendo bien, güey No, la tortilla Saca la una vez Saca la tortilla A la verga ¿Te imaginas que las tortillas Se cuajan a la verga? A la... Uy, ya no huele mal, güey No, ya se ve bien Ya, güey Perla cuando quiera Ya después Lo siguen revolviendo Lo siguen revolviendo Como si fuera limonada Un dos, un dos, un dos, un dos Ya, güey Ya está Pruébelo, pruébelo No, vete a la verga Esa madre lo va a comer El fideio, güey No, tú también vas a comer Vete a la verga A ver, dame un paso Sí, sí, está bien No, neta, está bien Sí o no ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? No se ve mal, ¿no? O sí, no, sí se ve bien ¿Se ve bien? Bien culero Pimienta, cebolla No, cebolla no Mientras que hay restaurante No Sí, huevo malo a la verga Ah, bueno, tú no tienes que comer eso, huevo No, huevo Pues se tira pura verga Pues se lo vamos a pichipear Sucesivamente Esto va Cada vez va a quedar El chorizo Cada vez se va a despegar Cada vez se va despegando El chorizo Y pues cada vez Va quedando bien La consistencia A mí me encanta Los pichibos con chorizo Pero estos no La neta, están bien culeros Por siguiente Ahora ya lo acompañan Con tortillas De harina Vamos a pasarlas a calentar En el comal Este amigo Esto no lleva aceite Ni sal tampoco Ni huevo Ni chorizo No, no lleva No, no lleva ¿Y quién es el chorizo? No, huevo Yo aprender a comer Verga ¿Qué no? No, pinche tortilla Verga Ya, quiere comer el fidel A la verga Ya Tortilla dura de mierda Y bien amigos ¿Qué tal les pareció Este entrevistico Para todos ustedes Que quieren escucharlo Que todos quieren hacer Esta bondad Así que Esto es para todos ustedes De que quieren entretenerse ¿Verdad? Sí, ya sé Ya les dije Cientos de veces Que íbamos a traer Este entrevistico En vez de que vamos a traer Antes el tema de la semana Pero ya están aquí conmigo Yo sé Lo juro Lo juro Te lo juro Que tengo la necesidad De traer más Así que no se preocupen Ahora ya es momento De darles por fin Después de tanto Que disfrutaron un poco De algo de detenimiento ¿Verdad? Así que Ya terminaron su entremez Y ahora Es momento De dar el plato fuerte El tema de la semana Y esto se trata Nada más Nada menos Lo siguiente Así que ¡Venga! Y para todos Los que son fanáticos De un poco conocidos Sobre Vinyl Scratch Y Octavia Melio De verdad Estamos celebrando En estos momentos El día de Vinyl y Octavia Y está en el lugar correcto Hoy quiero hablar Del tema de La relación Entre Vinyl y Octavia Vaya Que sorprendidos Tener ese gran día Para todo el fando De Mayelo Pony De la comunidad Hablando sobre DJ Pong 3 Y Octavia Melio De que se trata Sobre todo lo curioso De que ver Entre relaciones Con un DJ Y un totalmente Musicóloga Con su cello Es totalmente cierto Es algo serio Es algo serio Es algo serio Secreto Pero efectivamente Y en vez de tener esto Vinyl y Octavia Conocen Y tiene buenas relaciones La primera DJ Pong 3 O Vinyl Scratch Tiene todo su habilidad Tiene todo su habilidad De ser la mejor DJ De toda ecuestria Sus mezclas Sus revixes Y todo esto Y por otro lado Octavia Melody Tiene su poder De la mejor De la música Con todo Música de viento Nada más Hace unas buenas tocadas En las galas Gran gala El galope Por ejemplo Y todo Tiene su buena Confianza Y sobre todo La buena música De viento No como una orquesta Trama De una orquesta Y efectivamente Es cierto Vinyl Scratch Tiene tu poder De los remixes Tiene el poder De los subwoofers Como le digan Los whoop 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 Ajaja Si lo dicen esto Porque se les encanta Tanto como Hace todo tipo De música En caso de Dobsip No lo vamos a poner Por derecho de actor Aquí estamos En este programa Esto es podcast Esta vez Vinyl Scratch Tiene todo El DJ Pong 3 De la historia Sabe como le gustan Tanto las mezclas De wiki 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 Todo esto Les encanta Les encanta Todo este tipo De cosas Relacionadas al DJ Mucha música Muchos bajos Mucho volumen Y esto les encanta Pero al otro lado Octavia No les encanta Esa idea De ser una música De viento Música clásica Orquestas Y todo Con su cello Su habilidad Les encanta Ah Es increíble ¿Verdad? Ay Octavia Por todos Dios Dios de mi vida Esto tienes En el sentido De ver que Octavia Tiene su cello Y sabe Tiene su habilidad No que les encanta No les encanta Rever esa Esa típica Pony Que tiene su habilidad De tocar con el cello Increíble ¿No? Pero otro lado Que el DJ Pong 3 No sabe Decir las cosas Mucha música A todo volumen Muchos remixers Muchas mezclas Todo tiene su buena habilidad Me encanta Escuchar música electrónica Todo este tiempo Con audífonos puestos Al igual que DJ Pong 3 lo hace Pero si les encanta Tiene su habilidad Tiene su habilidad Si vamos a una fiesta A las fiestas Nocturnas Veamos a DJ Pong 3 En acción Veamos a DJ Pong 3 En acción Y ver tocarlas A todo el público Y a todo volumen Pero al otro lado Si va a una fiesta De gala Está con Octavia Con su cello Va a una fiesta De gala Y ahí empieza A tocarla Con la orquesta Y música de viento Eso es algo aburrido Pero DJ Pong 3 Nos entretiene DJ Pong 3 Nos entretiene A todos Usando con su técnica Del DJ Así nos paramos Bailamos Y sin parar Hasta el amanecer Bueno Eso pasa En la vida real En unos clubes Si Eso pasa En la vida real En clubes Con toca Música Todo volumen Los DJs Y esto Eso pasa En la vida real Créeme Créeme Que es vida real Pero volvamos al grano Que DJ Pong 3 Tiene todo el poder De DJ Y de otro lado Que Octavia Merino Tiene su poder El cello La música de viento Ah Como no les odio A esa Octavia ¿Saben por qué? Tanto que les digo Todo habla Sobre la música De la orquesta De la música De viento Esto Me está Totalmente Que me lavan El cerebro Bueno Me autolaban El cerebro Hablando sobre Esa música De viento Es orquesta Es totalmente Aburrido A todas las personas Que quieren dormir Durante el escenario Bueno La audiencia Lo sabe Durante un concierto De una orquesta Filarmónica De viento Veamos a Octavia Ahí participando Y esto Y esto Me hace Que me duerma En toda La audiencia Y efectivamente Si Aburrido Pero ahora En el otro lado DJ Pond 3 No se queda atrás Y esta vez DJ Pond 3 Tiene segurísimo De traer Entretenimiento Y buscarle Mejor manera Para poder pasar Esta noche Ir a un club Secreto Y entra DJ Pond 3 Y vámonos A empezar Con las mezclas A empezar Con los remixes La música electrónica Con todo el volumen Y vámonos Y así pasamos Viviendo en fiestas Y pachangas Y esto se disfruta Con todo Y con patrañas Si efectivamente DJ Pond 3 Tú eres un hijo De perra Señores Eres la buena La DJ Pond 3 Siempre lo hace Siempre tenga Su habilidad Y mejor de todo Esa hijo De perra Hijo de la chingada Tiene su poder Lo les digo Tanto grosero ¿Verdad? Así que es contenido Explícito Que está puesto aquí Así que Entonces Por otro lado Que una manera De disfrutar Octavia Es que siempre Le ve Ve la cara De ¿Quién es esa? Con esa chelo Que está ahí Eso tiene Octavia Y eso va A un concierto Filarmónico Es obvio ¿Cierto? Obviamente Es cierto Que les encantó Nadie en el mundo Conocí a esa pony ¿Pero sabe Por qué Entra la relación Entre Vinyl Scratch Y Octavia Se quieren más? Ahí va esa parte Se la quieren Hacerse el bien No para el mal Y esto es Múnico El único procedimiento De ver A DJ Pond 3 Claro Sí señor Pero Nadie en el mundo Decir Que DJ Pond 3 Sabe mejor Que Octavia Haciendo sus mejores Habilidades De la mejor Música Electrónica Pero no está No Si recuerdan El episodio Especial El episodio 100 De Magiliponi Sí Ya conocen Ya conocen A todo Que ya conocen Un bocado de vida ¿Verdad? En especial Sí Hacen mejor Remix de la historia En DJ Pond 3 Y Octavia Maylady Sí Hacen mejores Remixes Con su Chelo De Octavia Y hacer El mejor Remix Es increíble Es totalmente Alocada Alocada En el episodio 100 Y tanto Saben Yo me entretengo Con ese episodio Es totalmente Inabsoluto De verlas Actuar DJ Pond 3 Y Octavia Juntos Haciendo colaboración Entre relaciones Entre relaciones Entre Vaina Y Octavia Saben De que estaba Llamando Yo le llamo Absolutamente Creativo Y se les encanta Ver a DJ Pond 3 En acción Y a Octavia Con su chelo Haciendo Remix Juntos Vaya Que manera De disfrutar Esto Y verlos Brillar Nuevamente Y ahora Viene Empate Incluso Que tienen Relaciones Con Vaina Y Octavia Vaina Scratch Se hace Todo es DJ Y Octavia Esta viene Siendo común Parte de la Orquesta Filarmónica De Ecuestria Y eso Sabe decir A que mola Ver la relación Entre Vaina Scratch Y Octavia Así Se quieren Se besan O por Por un secreto Todos Todos aman En las relaciones No importa El género No importa El género Que se unen Parejas Y esto Sabe decir A que nos Interesa A ver la relación Entre Vaina Y Octavia Juntas Juntas Todos Todos Tienen su aspecto Tienen su apariencia Y al menos No estoy poniéndose así Que les parece Chicos Es una hija de perra Esa Octavia No me quieran Nada más Porque decir Que lo admiro Pero no Esta es la Más chingona De toda Ecuestria DJ Pond 3 Así son Las cosas Y eso Saben Lo digo Lo digo La gente Que me odia La gente Que me obedezca Y esto Sabe que DJ Pond 3 Es mejor Haciendo traer Los mejores Remixes Del mundo De toda Ecuestria Y para toda La comunidad Créeme La gente Chicuelos Y Chicuelas Porque nadie En el mundo Sabe Que DJ Pond 3 Es mejor Y lo digo En serio Chavales Y sabe decir Todos somos Más chingones Que DJ Pond 3 Y todos somos Más chingones Que Octavia Melody Y sabe decir Entre relación Entre relación Se unen juntas Y vamos Con todo Acompañándose Siempre se van Siempre se van De parrandas Todo esto Me imagino Haber una relación Entre Van y Octavia En pleno patio Bueno En pleno patio Privado De su preferencia Y ahí empieza A hacer cositas Ojo aquí Ojo aquí Fanáticos Ojo aquí Comunidades de Van y Octavia Todo esto Se merece Tener respeto Si Yo merezco Respeto a ellas Yo merezco Respeto a ellas ¿Verdad? Y eso sabe Ander está todo Y decirles Que les encanta Ver la relación Entre sí Secretos Algo secretos Pero ya se la saben Moraleja Si alguien ve a Octavia Con el chelo Vete de inmediato Para allá Y ve a DJ Pong 3 Tocarla Y degustarlo Así nomás Y así termina El tema de la semana Hijo de la chingada Su puta madre Ya termina Este episodio Tan así Venga De ahí Y bien Amigos y amigas Esto ha sido todo Por hoy Este nuevo episodio Del podcast Brody Lane Night Show Espero que les haya gustado Y toda la gente Que les encanta Este día tan especial De Van y Octavia Así que Espero que les haya Desencantado mucho Y perdón por esas malas Grosalidades Porque este es un contenido Explícito Y ojo con este contenido Explícito Que está en el podcast Así que si están oyendo Cuidado con eso Se recomienda discreción Que este es un contenido Explícito Que está marcado Aquí en el podcast Así que Mucho ojo con eso Así que Se recomienda discreción Los prometo Que en los próximos episodios No voy a tener Algo que tiene que ver Con el explícito Así que no se preocupen Ya se va a mejorar Para enciertar en sí Para irse un rato Así que no se preocupen Por parte Ya esto ha sido todo por hoy Ya es momento De que se vayan a dormir Ya terminemos Por el día de hoy Gracias por comernos En este nuevo episodio Del podcast Brody Lane Hoy estaremos estrenando Todos los lunes En punto de las 10 de la noche En mis plataformas De su preferencia Así que Vayan a echar En los episodios Porque tiene un montón Y ya vemos Más temas de la semana Cada lunes Que no se la vayan A perder Así que Ya se la saben Repárate Por hoy Me despido Yo soy Luna Brownie Y no se olviden Vayan a que Suscriban Mi canal De YouTube Para más contenido De Mario y Pony Seguidme en mis Todas las redes sociales Estoy con Luna Brownie Y vayan A que ponga Todo esto Para que comparten Más contenido Así que Sin más Esperámoslos Ya se lo saben Buenas noches A todos ustedes Esto fue Brownie Laneal Show Nos vemos en el próximo lunes Con un nuevo tema De la semana Y a ver que Te traemos Un tanto Con este evento Que les va a favorecer Así que Sin más esperámoslos Con permiso Porque ya También me voy a dormir Así que Sin más esperámoslos Buenas noches Que pasen un excelente lunes Feliz A Barria y Octavia Day Si señor Sin más Buenas noches Nos vemos a la próxima Bye bye Ya es la hora De dormir Recuerden que Tendremos todos los lunes A las 10 de la noche En Brownie Late Night Show Están escondidas Las dos robas De podcast De su preferencia Nos vemos en la próxima semana Buenas noches Y que tengan Los dulces sueños Nos vemos en la próxima semana